Bueno, pues buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia a la presentación del 31 certamen de Paña Javier Pérez, además del resto de miembros de la Tuna Universitaria de León. La Tuna de la Universidad de León, permiso. Y bueno, lo que hoy os venimos a presentar también es un certamen que yo creo que las 31 ediciones que lleva ya lo dice todo. Algo que se viene haciendo tantísimos años y que la ciudad de León siempre ha agradecido, sobre todo esos pasacalles y dar esa vistosidad y esa alegría que vamos a tener el 26 y 27 de octubre. Yo después les voy a dar la palabra, os contarán un poco la programación, ya la tenéis todos. Y bueno, yo creo que desde el Ayuntamiento agradecer a los integrantes de la Tuna que sigan intentando que esto no decaiga. Dar las gracias a todos los patrocinadores que apoyan este certamen, que yo creo que es algo que en la ciudad de León gusta mucho y todos los años lo vemos con un auditorio repleto hasta la bandera. Simplemente lo que quería agradecer es sobre todo, ya os digo, a los patrocinadores porque sin ellos sería imposible seguir realizando este certamen. Y ya sin más le voy a dar la palabra a Javi, si después tenéis alguna pregunta pues os contestaremos. Pero bueno, yo creo que son ellos los protagonistas y son ellos los que nos van a hablar sobre lo que supone para ellos y para la ciudad. Javi, adelante. Muy bien, pues bueno, buenos días a todos. Nada, como dijo Pedro antes, tenéis ya el dossier de prensa en las manos. Simplemente yo también volver a incidir a lo que acaba de decir Pedro este último. Dar las gracias al Ayuntamiento, lógicamente. A nuestra Concejal de Cultura, que no nos puede acompañar. A Fernando, que está ahí detrás, escondido. Dar las gracias a la Concejalía de Fiestas también, a Pedro por acompañarnos. A nuestros mecenas, a los que están en el cartel y a los que no están, porque hay gente que también nos apoya y no quiere salir. Y nada, el certamen siempre se compone de lo mismo. El viernes con un pasacalles. El viernes, anteriormente tenemos la recepción en el Ayuntamiento, luego salimos en pasacalles desde la Diputación y luego la ronda a la Madrina. Y el sábado tenemos la actuación en el Auditorio Ciudad de León a las 7 de la tarde. Este año participan en el certamen, la turna de la Universitaria de la UNED de Úbeda, Arquitectura Técnica de Barcelona, Turna Universitaria de Plasencia y Turna Universitaria de Vitoria-Gasteño. Les diros, estas entran en concurso en el Auditorio y hay otras dos tunas que actúan por fuera, que son Medicina de Salamanca y Medicina de Madrid, más las tunas, la femenina de León, y nosotros, como aficiones, la tuna de la Universidad de León. Yo, por mi parte, paso la palabra a Goyo, a Pim, y si tenéis algo que preguntar o algo que decir, que... Pim, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Nada, recordaros que el certamen de tunas es ahora mismo con vocación de continuidad en León y que ya es el más antiguo y el decano de los certámenes de tunas de España, pasando ya de las 30 ediciones, siendo este año la 31, y que queremos dar las gracias, como han hecho todos los demás, a los dos grandes pilares que tenemos, que son el Ayuntamiento y la Universidad, además de a todos nuestros patrocinadores que efectivamente son ellos, y el cariño y apoyo de todos los leoneses, no podríamos continuar año tras año haciendo el certamen de tunas. Sí que es cierto que se nos llena el auditorio, así que por eso queremos recordarle a la gente que la taquilla, tanto en página web, creo que como en... y eso lo desconozco, se abre en taquilla física a partir de... El lunes, el lunes 15 se abre. Y en la página web del Auditorio de León y en el Ayuntamiento de León. Y tenemos que avisarlo porque hay gente que luego nos dice, por favor, que no hay entradas y que para que la gente esté un poco atenta y que pueda acogerlas con antelación si es lo que quieren. Pero que si no son capaces de conseguir una entrada para ver el certamen en la actuación en el auditorio, que se pasen, porque es siempre multitudinario, y a la gente le encanta hacer el pasacalles, que ya desde hace un par de años se viene haciendo desde la salida, desde el patio del Palacio de los Guzmanes de la Diputación, que queda muy bonito, es un entorno precioso, y sale por toda la calle ancha, a la catedral, y se hace la ronda a la madrina en el balcón del restaurante Bocalino que está en la plaza de San Isidoro, que es otro de los entornos emblemáticos de León. Entonces, con ello, pues bueno, creo que cubrimos un poco todo lo que son los monumentos más típicos de León, el casco histórico completo, y que va a haber 300 turnos dando guerra, como todos los años, y dando ambiente y dando alegría en la ciudad, para que la gente que venga incluso a vernos, porque hay gente que viene de fuera a vernos aprovechando ahora los trenes estos que nos dejan tan cerca del resto del país, que se lo pasen viendo durante este fin de semana, del 26, 27 y 28. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Quién será la madrina? No sé si lo habéis dicho. Sí, María Teresa Mata Sierra, Catedrática de Derecho Financiero de la Universidad de León. ¿Alguna cosita más? ¿Qué semana es alta? ¿Una viaja? Venga, pues muchas gracias y disfrutar el tratamiento, ¿eh? Te he probado el polo oído y las cosas son... Venga, muchas gracias.